Bendito sea su nombre, qué bueno verles hermanos, bienvenidos. Vamos a entregarle este tiempo para que Él nos siga bendiciendo, para que Él siga derramando, porque Él, aunque no lo merecemos, Él siempre nos está derramando de su amor y bendición. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, hoy nos presentamos, Señor, delante de Ti, suplicando que envíes Tu Palabra sobre nosotros, que envíes, Señor, a través de Tu Espíritu esa Palabra, Señor, y que por medio de Él, Señor, venga a hacer la obra en nuestros corazones, en nuestra vida y nos transforme, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos, al entender Tu Palabra, llevarte muchos frutos, Señor, y cambiar nuestra forma de vivir. En el nombre poderoso de Jesús, te entregamos nuestros pensamientos, inclusive, lleva a los cautivos a la mente de Cristo, Señor, para que podamos estar en un mismo espíritu, en un mismo fluir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. La Palabra ya nos viene ministrando, ya venía el ambiente, ¿verdad?, generando el Señor ese ambiente propicio y parte de la administración que recibimos recientemente y en todo este tiempo también, es acerca de ser fieles, ¿verdad?, es acerca de permanecer en Él, de no dejar de buscar, ¿verdad? Y cuántos son hijos acá, cuántos se consideran hijos, se saben hijos, ¿sí? Porque uno puede decir, sí, yo soy hijo, pero realmente lo siente, realmente tiene esa convicción. Si vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos explica quiénes realmente son, ¿verdad?, para el Señor, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Usted sabe que hay un pasaje muy conocido que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no porque digamos, Dios mío, ¿verdad?, somos hijos. ¿Verdad que sí? Y mucha gente dice, por costumbre tal vez, ¿verdad?, Dios mío, pasa algo, ¡ay, Dios mío! Pero del dicho al hecho, ¿verdad?, es otro pasaje que hay por ahí, del dicho al hecho hay mucho, ¿verdad? Entonces, todos los que les recibieron, a ellos se les dio el derecho a ser hijos, y esos hijos son los que creen en su nombre. ¿Para qué les traigo esto? A manera de introducción, ¿sí? Y ahí en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, ahí nos indica algo más. Todo aquel que confiesa, ahí está otra cosa, confesar, publicar, ¿verdad?, hacerlo público. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Fíjense qué impresionante, porque muchas veces lo hemos leído, decimos, ah, sí, Dios permanece en mí. Pero, ¿qué significa que Dios permanezca en nosotros? No es lo mismo que nosotros permanezcamos en Dios, ¿verdad? Usted sabe la diferencia, Dios es fiel, Dios jamás nos deja. Dice, yo, de cierto, estaré con vosotros hasta el fin de los días, ¿verdad? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y aunque nosotros a veces hagamos promesas o podamos decir, sí, no, 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 contá conmigo, contá conmigo, yo te apoyo para lo que necesites. Siempre voy a estar. Ahí ya erramos, porque no siempre vamos a estar, porque somos humanos, somos falibles, ¿verdad? Tenemos también nuestras obligaciones, ¿verdad? Y tal vez en el momento que nos necesitan, en ese momento nos vemos impedidos. Aunque querramos ayudar, nos vemos impedidos. Entonces, Dios dice que si le confesamos, él va a permanecer con nosotros, ¿verdad? Ahí me recuerdo a cuando la palabra declara que yo estableceré mi pacto con vosotros, o yo estableceré mi pacto contigo, ¿verdad? Y lo que explicábamos en su momento, ¿sí? No es lo mismo que nosotros hagamos un pacto con Dios a que él lo haga con nosotros, porque precisamente él es fiel, ¿verdad? Entonces, Dios permanece en nosotros y de esa manera nosotros podemos permanecer en él, ¿verdad? Usted sabe que Dios derramó de su amor sobre nosotros. Él nos dio amor, nos dio, bueno, de muchas formas, dándonos a su hijo, pero él nos dio de su amor. Por eso hoy nosotros tenemos amor para poder retribuirle, ¿verdad? Amor inclusive para poder dar a nuestro prójimo. ¿Amén? Entonces, yo al tema de hoy le puse los galardones de la permanencia. Y por eso les traía estos versículos para introducirnos en el tema, ¿verdad? Porque el tema de la permanencia, hermanos, es muy vasto, es muy grande. No podemos en media hora, en una hora, en dos horas finalizarlo, ¿verdad? Sino que vamos a ingresar. Y aunque una vez, ya lo hicimos hace unos años, pero hoy vamos a ver, siempre, si usted quiere después analizarlo detenidamente, en Primera de Juan habla mucho de la permanencia. Primera de Juan, y usted va a ver que tenemos varios pasajes en Primera de Juan, y acompáñenme ahí al capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, un versículo posterior al que leímos hoy, y ahí vamos entendiendo los procesos de Dios, ¿verdad? Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos han conocido el amor de Dios? ¡Aleluya! Pero tengo una noticia muy agradable. Eso no es todo, ¿verdad? Ese es un inicio, ese es el puntapié que Dios le dice, bueno, mirá, este es mi amor, acá estoy, ¿verdad? Pero ahí cada día tenemos más. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito más cómo es el tema este de la permanencia, cómo podemos permanecer en Dios. Usted va a decir, sí, bueno, si confieso a Jesús como el Hijo de Dios, voy a permanecer en Dios, pero ¿sólo eso? No, no, hay otras cosas. Esta es una, por ejemplo, ¿verdad? Como Dios es amor, el que permanece en amor. Ahora, ¿permanecemos nosotros en amor? Hay que ver, ¿verdad? Hay que ver, porque muchas veces ese amor que nosotros tenemos está condicionado, ¿verdad? Está condicionado al cómo me tratan, está condicionado a cómo me siento, ¿verdad? Que uno a veces no se ama ni a uno mismo, no se soporta ni a uno mismo, ¿verdad? Entonces, ese amor está condicionado. Pero dice acá Dios, el que permanece en amor, permanece en Dios. Entonces, si yo quiero permanecer en Dios, tengo que amar. Tengo que amar. Usted va a decir, sí, pero nosotros amamos. Pero le reitero, el amor tiene muchos escalones, ¿verdad? Tiene muchas facetas. Entonces, si viene alguien y nos hace un daño, ¿será que nosotros permanecemos en el amor? Para con esa persona, permanecemos en amor, aunque el hermano me haya, qué sé yo, fallado, aunque el hermano me haya hecho caras, ¿verdad? O no me saludó como a mí, como yo esperaba en ese momento, tal vez, ¿verdad? No, permanecer, permanecer en el amor para permanecer en Dios y que Él lo haga en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan permanecer en el Señor? Amén, entonces, amemos, amemos, no de palabra, dice la Escritura, ¿verdad? Sino de hecho, no de palabra, no decir, sí, te amo, hermano, te amo. Y al momento de mostrarlo, ¿verdad? Te amo, te amo, pero de lejos, de lejos, por favor, ¿verdad? No, no, no es así. Entonces, tenemos que ser fieles para poder ir adquiriendo esa naturaleza divina, para permanecer en Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso le decía, el tema de la permanencia es muy complejo. Aunque usted dice, ah, sí, bueno, yo entiendo lo que es la permanencia, entiendo. Pero es complejo llevarlo a cabo, ¿verdad? No sé si, yo le voy a contar un poquito de historia a los más jóvenes acá. O sea, hubo un tiempo pasado, ¿verdad? Donde era muy difícil llegar a un lugar y permanecer. Por ejemplo, si lo hablamos musicalmente, ¿verdad? Antes, para ser escuchado en todos lados, en la mayor cantidad de lados, había que toda la gente, digamos, tenía que, todos los oyentes tenían que escuchar mucho la radio, por ejemplo. En su tiempo, ¿verdad? Había una cosa que se llamaba radio. Y un tema, por ejemplo, un tema musical que salía, que se lanzaba, cuanto más escuchas tenía, ¿verdad? Es cuando recibía premios, galardones, ¿sí? Es cuando permanecía, por ejemplo, permanecer una semana en el top del ranking era, uff, dificilísimo, ¿verdad? Y hoy, ¿qué pasa? Hoy, llegar a ser trending topic, por ejemplo, en una hora es mucho, ¿verdad? Porque vuela por todo el mundo, ¿verdad? Algo que pasa acá, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces, permanecer en ese tiempo, era en ese aspecto, ¿verdad? Era difícil, era difícil porque tenía que reunir una serie de características, ¿verdad? Y obviamente, la tecnología no era la misma, no había la comunicación que hay hoy, ¿sí? Por eso digo, entonces, costaba, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén, ahí, gracias, gracias, que no me dejan solo ahí en esta. En esta historia. Pero, fíjese que hoy, inclusive eso llevaba a la fama, ¿verdad? Porque estaba en unos lugares altos. Y hoy es también complicado. Hoy también es difícil permanecer. ¿Cómo? Pero te estás contradiciendo, me voy a decir. No, porque hoy se llega a la fama así, también, ¿verdad? Inclusive, unos años atrás, había programas que decían 20 segundos de fama o algo así, ¿verdad? Y uno hacía algo en la televisión, ¿verdad? Y, ah, bueno, era famoso. Pero hoy es más complicado también. Porque hoy, cualquiera haciendo cualquier pavada, se hace famoso, ¿verdad? Aunque sea riéndose de uno mismo, lo sube a las redes y ya se hace famoso. Pero, ¿para permanecer? ¿Será que va a permanecer o no? Entonces, vamos a ir viendo que tenemos que tener cuidado con eso. Porque usted sabe que Jesús era famoso. Y Jesús, cuanto más, dice la palabra ahí, ¿verdad? Cuanto más crecía su fama, más iba a orar. Más se apartaba, ¿verdad? Él no vino a buscar fama. Él vino a cumplir la obra que Dios le envió, ¿verdad? Pero él permaneció. Tuvo fama, pero permaneció, ¿verdad? Permaneció. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Usted sabe, bueno, ahora transmitimos los servicios, ¿verdad? Y lo puede ver todo el mundo. Entonces, tenemos fama, ¿verdad? Ahora, ¿cómo manejamos eso? Queremos, ocupamos ese medio para que nuestro nombre sea conocido o para extender el nombre del Señor, para extender el reino, ¿verdad? Entonces, cuidado, cuidado con la fama. Pero uno de los, el galardón que yo encuentro acá, ¿sí? Es que, por la palabra, nosotros vamos a poder permanecer, ¿sí? Por la palabra. A ver, un segundito, déjenme ver acá. Es vivir unidos a Dios. El galardón de la permanencia, dice, si permanecéis en amor, permanecéis en Dios. Y Dios va a permanecer en uno, ¿verdad? Así que, el galardón, uno de los galardones de la permanencia, vemos que es la unidad con Dios, ¿verdad? La relación con Dios, la comunión. Yo no sé cómo usted está hoy en día, pero si se pone a analizar, si nos ponemos a analizar uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo estamos hoy respecto al día que lo conocimos? ¿Será que tenemos la misma pasión por el Señor, la misma búsqueda? Si permanecemos en esa búsqueda constante, en esa búsqueda continua de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos mantiene en comunión con Dios y que nos mantiene firmes en la fe. Porque usted sabe que estamos viviendo tiempos difíciles. Y para poder pasar esos tiempos difíciles, tenemos que prepararnos. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar velando, dice su palabra, ¿verdad? Y para eso debemos permanecer en amor. Permanecer en amor y permanecer en Dios. ¿Amén? Entonces vamos al siguiente, al siguiente galardón. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Fíjense qué hermoso esto. Pues habéis nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? ¡Aleluya! Pues habéis nacido de nuevo. Pero no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que vive y es eterna. ¡Aleluya! Dice, todo pasará. Las lenguas, las profecías, todo pasará. Más mi palabra nunca pasará. Amén. No pasará. ¿Verdad? Entonces, el galardón de permanecer es la palabra. El galardón de permanecer es que por la palabra no vamos a dejar de existir. No vamos a dejar de gozar. No vamos a dejar... A ver, hay situaciones que uno las anhela, ¿verdad? Hay situaciones o cosas que uno las busca por un determinado momento y cuando las recibe, ¿qué hace? Uno dice, gracias, Señor, gracias porque me lo diste, gracias porque lo obtuve, gracias, Señor, porque... Y al rato o al tiempo, ¿verdad? Ya quedó ahí en el olvido, ¿verdad? Y no permanecemos. Y esto va para todas las áreas de nuestra vida. Va para el amor en la familia, para la educación en la familia. Va para el trabajo, ¿verdad? Usted sabe que muchos han pasado por varios trabajos, ¿sí? Por muchos trabajos. Y claro, tiene su pro y tiene su contra. Tiene su lado positivo porque ha adquirido experiencia, todo lo que usted quiera. Pero si alguien nuevo lo va a contratar, va a decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero ¿por qué cambiaste tantos trabajos, verdad? Si tenés tantos años, ¿verdad? Si tenés 25 años, ¿y por qué ya cambiaste 8 trabajos? Ah, bueno, entonces, ahí podemos ver que tal vez no somos permanentes. Que no permanecemos en una cosa, ¿verdad? Que no somos fieles. Porque agarramos algo y, ¡ay, no, ya me aburrí! ¡Qué cansado! Y vamos a buscar otra cosa, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que permanecer, tenemos que permanecer. Y acá dice el Señor que por la palabra, ¿sí? Hemos sido reengendrados por la palabra, ¿verdad? Dice, habéis nacido de nuevo. Pero no es algo pasajero, corruptible, ¿verdad? Algo que se mancha, es algo natural de esta tierra. Si no es algo eterno, es algo divino, es algo mayor. ¿Amén? Entonces, vamos a permanecer porque hemos nacido de nuevo y hemos nacido de la palabra. Y la palabra es Dios y Dios permanece, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, bueno, ahí Santiago 1.18 también deja sentado que hemos nacido por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces, si hemos nacido por la palabra, tenemos que permanecer. Y tenemos que permanecer en la Biblia, en la palabra, buscando, ¿verdad? Porque es nuestro alimento. Porque si nacimos de la palabra, ¿de qué nos vamos a sustentar? De la palabra, ¿verdad? Entonces, continuemos. Primera de Juan, volvamos a Primera de Juan. Yo le dije que ahí hay mucho, mucha riqueza para hablar de este tema. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, perdón. Y ahora, hijos, ¿quiénes son hijos? ¡Aleluya! Ahora, entonces les habla a ustedes. Y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. ¡Uh, guau, guau, guau! A ver, el galardón de la permanencia es que vamos a ser arrebatados. ¿Amén? No sé si usted se goza, pero vamos a ser arrebatados y permanecemos, ¿verdad? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Permanecer. ¿Qué necesitamos para ser arrebatados? Permanecer, ¿verdad? Fíjense que acá es muy interesante este pasaje, aunque lo hemos leído en algunas otras veces, ustedes lo sabrán. Pero dice, y ahora, hijos, permaneced en él, permaneced en él, o sea, estar firmes en él. No abandonen, ¿verdad? No dejen tan fácilmente. Permanezcan en él para que cuando se manifieste, cuando venga, cuando se manifieste, acá habla de faneros, ¿sí? Cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados, ¿cuándo? Habla de dos situaciones, ahí cuando se manifieste el fanero, ¿verdad? Pero, después dice, y no nos apartemos de él avergonzados en su parucía, amén. Cuando él venga a buscarnos, fíjese que acá habla que si nosotros no permanecemos, nos vamos a apartar avergonzados, ¿verdad? Nadie acá quiere eso, ¿sí? Amén, no. Entonces, necesitamos permanecer. Y ahí le dejo eso para que usted reflexione, ¿verdad? ¿Será que somos potenciales arrebatables de acuerdo a nuestra permanencia? Ahí usted lo sabrá, ¿verdad? Pero, me impacta esto, porque, hermano, es tan fácil salir, es tan fácil dejar las cosas, es tan fácil decir, ah, no, es que si me tratan así, yo, ya no, no sirvo más. O, no, si me tratan para que me hablen así, yo me voy. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Sólo acá pasa? ¿Sólo en la iglesia? ¿Sólo en la congregación? ¿Sólo en su familia? No. En todos lados pasa eso, ¿verdad? ¿Y qué hace uno? Permanece, permanece. A una, contra su voluntad, ¿verdad? Pero permanece. O, si a usted le han dicho algo, le han hecho algo en su trabajo, usted dice, ah, no, yo me voy porque acá. ¿Verdad? ¿Es así usted? ¿Ha hecho así? Bueno, si ha hecho así, le aconsejo, ¿verdad? Le aconsejo que no lo haga porque, sobre todo en la situación que estamos hoy, no es tan fácil decir, ah, no. ¿Verdad? Cuando éramos estudiantes, ah, no, me perdí este examen. No, ya no voy más a la escuela. Ya no estudio más. No, no, no. Hay que permanecer. Hay que permanecer. Hay que hacer uso de esa gloria tipará, ¿verdad? Pasar por alto las ofensas y darle para adelante. Y darle para adelante. ¿Sí? Permanencia, permanencia. Ahora usted va a decir, ¿y cómo permanecemos en él? Claro, ya dijimos, amando, ¿verdad? Pero vayamos al siguiente, en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y aquí nos dice cómo permanecer en el Señor, ¿verdad? Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tiene tanto al Padre como al Hijo. Ah, entonces, ¿cómo permanecemos? ¿Cómo permanecemos en él? Permaneciendo en la enseñanza. ¿Verdad? Y esto usted va a decir, ah, de taquito la cumplo esa. Sí, sí, esa también la tengo. Bueno, si usted está seguro, gloria a Dios. Cuidado, dice el que se crea firme, que no caiga. Pero, ¿será que estamos permaneciendo en la enseñanza? Permanecemos en esa enseñanza que se nos dio desde el principio. O hemos, nos hemos ido por otras enseñanzas, por otras doctrinas, nos hemos ido tras otras unciones, ¿verdad? No, permanecer en la enseñanza. Permanecer en la enseñanza. Muchas veces, y hermano, esto es solamente un termómetro, ¿verdad? Es un parámetro. Pero cuando se nos pregunta algo, ahí recordamos cuando dice la Biblia, aún el necio cuando calla es tomado por sabio, ¿verdad? Y usted dice, ah, no, 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 calladito tengo más pega. Y dice, no, 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 es el momento de responder. Si nos preguntan algo, no es para evidenciar, no es para mostrar, ¿verdad? No, a ver quién sabe más acá de la Biblia. No, no, no. Es para que nosotros saquemos, para que nosotros también estemos practicando y vigentes en la palabra y en la enseñanza que se nos dio. Amén. Entonces, esto es hermoso porque para permanecer en él, entonces tenemos que permanecer en la enseñanza. Y la enseñanza, bueno, ahora la estamos recibiendo, ¿verdad?, los días martes, pero la enseñanza está acá. La enseñanza no es solamente los días martes, la enseñanza no es solamente los domingos, no es solamente los miércoles, ni los lunes, ni los jueves, ¿verdad? La enseñanza es permanente, es permanente porque está en la palabra, pero necesitamos ir a ella, necesitamos permanecer en la enseñanza. Porque en este tiempo hay tantas formas de enseñanza, hay tantas cosas que se enseñan, ¿verdad? Prendemos un aparato tecnológico, hay enseñanza. Vamos a algún lado, hay enseñanza. Hay muchísimas enseñanzas en este tiempo, ¿verdad? Pero muchas de ellas nos quieren desviar. Acá dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios, ¿verdad? Porque son uno. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo, fíjese, aleluya. Tenemos al Padre y al Hijo, pero ¿por quién permanecemos en la enseñanza? Por el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu, no podemos hacer nada. Si no tenemos el Espíritu, no podemos permanecer en la enseñanza. Primeramente porque no vamos a entender la mayoría de las cosas, ¿verdad? Ahora, necesitamos permanecer en la enseñanza de parte de Dios. Una de esas formas de permanecer en la enseñanza es no dejar de congregarse. ¿Verdad? Es no dejar de congregarse y esto va otra vez con lo mismo, otra vez. Si es lo básico que nos muestra Dios. Lo básico es congregarse. Y ahí vamos a ir recibiendo, ¿verdad? Pero también es permanecer en la enseñanza. Bueno, se nos enseñó, ¿verdad? Que tenemos que amar aún a los que no nos aman. Amar a aquellos aún que nos hacen la vida a cuadritos, ¿verdad? Que nos hacen la vida imposible. Que nos ponen trabas aún a ellos. Aquellos que están buscando cómo traicionarnos, ¿verdad? Que muchas sonrisitas, ¡ay, hola, qué lindo! Hola, ¿cómo estás? Pero están viendo, viendo, buscando el momento oportuno, ¿verdad? O para sacarnos el lugar o para obtener lo que nosotros tenemos. Fíjense que había uno que buscaba la viña de otra persona, ¿verdad? Buscaba tener esa familia, buscaba tener eso que vos tenés. Ah, qué lindo, qué lindo eso que vos tenés, ¿verdad? Te dicen a veces, cuidado, cuidado, hermano. Abre los ojos, ponte en vela, ponte ahí en posición de guerra, porque no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Entonces, tenemos que permanecer en la enseñanza del Señor. No, es que acá me fallaron, no, es que acá, no, no, tenemos que permanecer, tenemos que permanecer. ¿Amén? Entonces, sigamos con otro galardón. Entonces, ese galardón es la enseñanza, permanecer en la enseñanza. En primera de Juan, capítulo 4, también, versículos antes, hoy leímos 15 y 16, ahora vamos a leer capítulo 4, versículo 12. Fíjense que esto lo vamos a explicar. Hoy habíamos leído al principio que hemos llegado a conocer el amor de Dios, ¿verdad? Bueno, y acá dice, Dios se perfecciona, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Entonces, claro, a Dios nadie le vio. Dice que es imposible ver a Dios, ¿verdad? Por su magnificencia, por su santidad. Pero si nosotros nos amamos unos a otros, estamos viendo a Dios. Gracias, hermano. Estamos viendo a Dios. Si nos amamos unos a otros, estamos viendo a Dios, porque no fuimos creados a su imagen y a su semejanza. No somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios, ¿verdad? Algo de Él tenemos que tener. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos de su divinidad. Él insufló, sopló ese ruas de vida sobre nosotros, sopló de su hálito de vida sobre nosotros. Entonces, tenemos a Dios. Entonces, somos dioses. Claro que ahí usted sabe que hay un versículo, y dice que es dioses con D, minúscula, ¿verdad? Sois dioses. Pero acá dice muy claramente, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para permanecer? Amarnos unos a otros. Y fíjese que volvemos al principio, porque ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad? Exacto. Entonces, hemos muchas veces dejado la enseñanza. La enseñanza. Los mandamientos. Tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer. Y fíjese que de esta forma, si nos amamos unos a otros, aunque cueste, ¿verdad que cuesta? ¿A veces? A veces no. A veces lindo, amarnos, ¿verdad? Pero a veces cuesta. Pero necesitamos, tenemos que permanecer amándonos unos a otros. ¿Verdad? Porque así se va a ir perfeccionando. Cuanto más uno aprenda a ver la bendición de congregarnos, de tener contacto, ¿verdad? Ese roce con las ovejas, ahí Dios nos va a dar la capacidad de ir viendo más detalladamente, de ampliar nuestra óptica, nuestra visión espiritual, y ver que necesitamos crecer en esa unidad. ¿Amén? E ir perfeccionando su amor. Y el versículo siguiente dice, en esto sabemos que permanecemos en él. Ah, ahí tenemos otra forma. En esto sabemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. ¿Amén? Entonces, su espíritu es lo que nos enlaza. Su espíritu es lo que nos mantiene unidos. ¿Verdad? Dice que tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo señor y padre, ¿verdad? Entonces, ese espíritu es el que nos une y nos permite permanecer en él. Entonces, solo vamos a permanecer si tenemos el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, este galardón o otro galardón de la permanencia es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Pero ¿cuántos anhelan ser llenos del Espíritu Santo? ¿Amén? Necesitamos más y más de él para poder ser más como él, para poder estar más cerca de él. ¿Amén? Para poder permanecer en él. Entonces, vamos al siguiente. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Permanecer. Yo necesito permanecer en él. Necesitamos esa permanencia, amados hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Acá tenemos que explicar esto. Porque si acá dice todo el que permanece en él no peca, usted va a decir, pero todos pecamos. ¿Verdad? Aunque no querramos, todos pecamos. El que dice que no peca, se está haciendo mentiroso. Y hace mentiroso a Dios, dice. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que si permanecemos en él, vamos a ir pecando menos. Cada vez vamos a ir pecando menos. Hasta alcanzar esa perfección. Hasta alcanzar esa estatura, ¿verdad? O dígame usted, si no hay cosas que ya antes hacía y que ahora no las hace más. Si ya antes tal vez mentía así por inercia, ¿verdad? Y hoy ya va a mentir tal vez. Y uno dice, ah. ¿Por qué? Porque el espíritu está en uno y el espíritu lo reargulle, ¿verdad? Pero necesitamos ir creciendo, necesitamos ir avanzando. ¿Verdad? Si antes engañábamos, ahora ya nos engañamos. ¿Verdad? Entonces, hemos dejado de pecar en ese área, en ese ámbito. ¿Amén? Entonces, todo el que permanece en él, no peca. ¿Por qué? Porque al permanecer en él, amado hermano, estamos buscando agradarle. Al permanecer en él, estamos buscando de lo que a él le agrada, buscando de su presencia, buscando de su reino, buscando, por eso dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y después todo lo demás va a venir por añadidura. Pero primeramente buscar el reino de Dios. Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es buscar el entretenimiento, buscar la distracción, buscar lo que le hace bien a la carne, al alma, ¿verdad? No, tenemos que buscar a él, permanecer en él para poder dejar de pecar, ¿verdad? No sé si hay situaciones que a usted le ha resultado más difícil dejar, ¿verdad? Tal vez cuando uno aceptó al Señor, hay cosas que aborreció a primera vista, ¿verdad? Aborreció. Y que tal vez antes no las podía dejar, pero aceptó al Señor y chau, ya. Cambio de hoja, ¿verdad? Y arrancamos de cero y, bueno, gloria a Dios. Pero hay situaciones que todavía, tras años de conocer al Señor, de estar en el reino de Dios, todavía vamos jalando, vamos tirando ahí, ¿verdad? Vamos llevando porque son cosas que todavía no hemos podido dejar. Pero si permanecemos en él, vamos a dejar de eso. ¿Amén? Si permanecemos en él, esas cosas ya no van a tener cabida en nosotros. Usted sabe que una de las primeras cosas que el Señor le sucedió cuando empezó su ministerio, ¿verdad? Que fue llevado por el Espíritu al desierto para ver el desierto, para probar la vida ahí, para ser tentado, dice. ¿Verdad? Y el tentador no halló cabida en él, ¿sí? Porque él es santo, ¿verdad? Y no tenía lugar para depositar esa semilla de maldición ahí. Entonces, nosotros debemos buscar eso, hermano. Debemos buscar que cuando venga la tentación no cumpla su efecto, ¿verdad? Que la tentación quede solo en la tentación y no pase a pecado. ¿Amén? Pero eso es solo si permanecemos en él. Aleluya. Entonces, vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Guau, qué hermoso. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Ay, qué hermoso. Fíjese que acá está hablando, usted sabe que edificamos sobre el fundamento, ¿verdad? De apóstoles y de profetas. ¿Sí? Pero si lo traemos más a nosotros, porque si no va a ser solo para el tema ministerial, ¿verdad? Solo para los que es. No. Si lo traemos más para nosotros, ¿cómo hacemos nosotros para edificar? Edificamos sobre la enseñanza que recibimos. Edificamos sobre la doctrina que recibimos. Edificamos sobre lo que ya está, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nosotros, ya está, ¿verdad? Ya comenzó la base, se hicieron los cimientos, se hizo la base, la carpeta, todo. Y nosotros venimos y en vez de continuar construyendo o edificando según los planos que ya están, los planos, veas en ministeriales, ¿verdad? Los planos que hay en la palabra, que le dejó ahí el perito arquitecto, nosotros construimos o seguimos edificando, pero edificamos a nuestra manera, ¿verdad? A nuestro antojo. No, no, esto yo lo voy a hacer así porque, bueno, yo siempre lo hice así y me funcionó. No, no, esto yo lo voy a hacer así porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y punto. ¿Estamos permaneciendo en él? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que continuar, tenemos que edificar sobre el fundamento. Quien permanece, si permanece la obra que alguno ha edificado sobre el fundamento, ahí vamos a recibir la recompensa. ¿Amén? Pero aquí quiero detenerme también en algo porque dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado, entonces muchas veces la obra que uno edifica no permanece. ¿Por qué? Y porque la puede haber edificado sobre la arena, ¿verdad? Esa parábola, ese ejemplo que tenemos en la Biblia. La edificó por su propio conocimiento, la edificó a su antojo, entonces no permanece a la obra. Viene un viento, viene una tormenta, viene un problema, viene una situación, se cayó. ¿Verdad? Porque no tenía base, porque la había construido según su modelo y no según el modelo de Dios. Fíjese usted que la palabra dice que si los constructores trabajan, muchas veces lo hacen en vano, porque dice, en vano trabajan los constructores y Jehová no edifica la casa. ¿Verdad? Entonces, si Jehová no edifica la casa, por más que yo le ponga esmero, esfuerzo, recursos, buena voluntad, buenos deseos, si Jehová no edifica la casa, estoy sonado. ¿Verdad? ¿Amén? Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado con eso, porque necesitamos permanecer edificando en lo mismo. No puede ser, hermano, dice la Biblia, una casa dividida contra sí mismo, no prosperará, no permanecerá, no prevalecerá. Entonces, necesitamos edificar en el mismo, ¿verdad? En el mismo fluir. Necesitamos estar de acuerdo. Eso es parte también de amarnos, el de ponernos de acuerdo. Mirá, sí, hay, yo no opino igual, pero a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? A ver qué, bueno, dale, vamos, vamos, para adelante, ¿verdad? O díganme si no. Si usted trabaja con alguien, ¿siempre está de acuerdo en todo? No, ¿verdad? No, que a este hay que ponerle más este material. No, es que a este hay que hacerlo de esta forma. No, es que a este se hace así. No, acá tenés que seleccionar esto y, ¿verdad? Entonces, no, edificar para que permanezca esa obra, esa construcción, para que permanezca ese edificio, tenemos que construir sobre el fundamento, edificar sobre el fundamento, ¿verdad? Y, claro, después va a venir la recompensa, pero ya con el hecho de que permanezca, díganme usted, si no es un aliciente, si no es una motivación, si no es una recompensa ya, ¿verdad? Que permanezca. Usted dice, bueno, yo me esforcé para criar a este gurisito, y, bueno, ahora veo los frutos. ¿Será que permaneció y usted no se pone contento? ¿Será que permaneció en la enseñanza y usted no le da gloria a Dios porque todavía está ahí? Bueno, espero que sí. Espero que sí, ¿verdad? No sé si lo entendieron, pero nosotros somos recompensados cuando vemos el fruto de, del trabajo, ¿verdad? El fruto del esfuerzo. Hoy la palabra decía, no has trabajado en vano, tu trabajo no ha sido en vano. Y muchas veces nosotros creemos que, ah, ¿para qué me esfuerzo tanto si mirá? No, no, tranquilo, permanece, permanece en el Señor y vas a ver el fruto, permanece en el Señor porque el Señor lo dijo, ¿amén? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, la permanencia es algo glorioso. La permanencia nos va a permitir irnos con el Señor, ser arrebatados. La permanencia, si permanecemos en Él, si permanecemos fieles a Dios, ¿amén? Claro que van a venir tormentas, van a venir diferentes vientos, ¿verdad? Van a venir problemas, pero ellos no van a ayudar. Van a hacer el combustible, ¿verdad? El combustible para que el fuego de Dios arda más fuerte y sigamos adelante y permanezcamos en el Señor. ¿Amén? Gloria al Dios. Gloria a Dios. Este es un tiempo que Dios, sí, nos quiere reivindicar, pero necesitamos permanecer. No es de venir y, acá estoy, dame lo que me corresponde, como dijo un hijo, ¿verdad? Yo me quiero ir, así que dame lo que me corresponde. No, no, no. Esto es de permanecer, de permanecer firmes en la casa, de permanecer, de echar raíces, de permanecer firmes en la enseñanza que se nos trasladó, de permanecer firmes en el amor, de permanecer para que Él vea y pueda decir, buen siervo, fiel, has sido fiel, has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Amén? Padre bendito, te glorificamos, Señor, te adoramos, porque solo tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que vengas sellando esta palabra por medio de tu Espíritu y que nos des esa capacidad interna, esa capacidad personal, Señor, de permanecer fieles a ti, de permanecer, Señor, por medio de tu Espíritu, buscando agradarte, Señor. Poder permanecer en el amor. Permítenos, Señor, permanecer en la enseñanza, Señor, y que tengamos amor por tu palabra, que anhelemos, Señor, permanecer en ti continuamente para agradar tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel, hasta el último momento, hazme fiel, pídese loco en todo tu corazón, en mi corazón, no importan las circunstancias, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel, hasta el último momento, hasta que tú regreses, Señor, quiero permanecer, hazme fiel, en mi corazón, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel,